Pero va a pisque el maíz, ¿sí o no? No, es que pisque no sé qué es. No, como puse. ¡La masa! ¡Hija! ¡Yo voy a decir tu cuqui! ¡Hija! ¡Esquiro tu cuqui! ¡Por eso! ¡Eso voy a hacer ahorita, camarón, después de aquí! ¡Esta bicha está rida! ¡Ah! Aquí siento una aceleración, así bien. Si me tocara del corazón... La Marcela se va a bañar y se va a dormir. Lo mismo que a todo día. ¡Es normal! ¡No, camarón, hoy no! Pero va a pasar una vergüenza de día. Pero es que la vamos a reacabar, hija. ¡La vamos a reacabar! ¡No, maíz de que la misma compañera! ¡Sí, que sabemos, no! Pero imagínense, imagínense, nosotros le estamos pidiendo... Le estamos pidiendo a Tamales Pique y va apareciendo con ticucus. ¡No, porque voy a buscar videos, camarón! Pero va a ver que mucha gente me da la razón de los acucos. Vamos, vamos, espérenme, espérenme antes. Vamos a invitar a todas las personas que sean de Aguachapán, originarios, o de Santa Ana. Que sean originarios, que viven allí, que nos digan, por favor, que comenten en este video si saben, si saben que es un tamal pisque. O si de verdad, de plano, allá no existe eso. Ni que fuera otro país. Hija, no... ¡Vaya, ¿sabes hacer el ticuco, entonces? ¡No, nunca lo he hecho! no no yo lo cambio por el centro de acabas cuando voy a sacar la cuenta mexicana y sólo falta cuando le preguntaron a qué se dedica y ella dijo actora así dijo actora y actora dijo no lo que usted dijo ni me acuerdo y nosotros no somos ni actores ni actrices aprovechemos ya que estamos por acá vamos a presentar a dos suscriptores que nos visitan a originario de santana entonces no conoce los tamales pique la carta de presentación su nombre por favor jose polanco guilar vaya don jose polanco guilar usted no conoce los tamales pique entonces lo va a probar con los ticuco y va a saber si son lo mismo o no la misma vaina porque el secreto del tamal pique es que el maíz vaya pique si no la masa vaya pique si no no puede ser tamal pique no le podemos decir porque ella va a saber entonces josé ella es su esposa y ella de qué parte del salvadores ajá no es saboreña entonces de dónde es usted mexicana mexicana no me diga que no me diga que mexicana de méxico pero qué me diga que ella pero es que yo i huila y como se conocieron allá en estados unidos trabajaba juntos trabajaban juntos y de qué parte de méxico de veracruz mire qué tal es veracruz bonito entonces de veracruz pero el acento como dijo aquí josé ya lo perdió el mexicano y hoy hace dos años y que la presión salvador bonito bonito quien de ustedes dos miran malvido de sobre 4k o sea que usted la suscriptora previamente el anda no va acompañando y cuidándola anda acompañando y cuidándola nada más así no les presenta a mi esposo si usted lo que le gustan los papeles de ya entonces por eso a mí no me gusta una cosa los mexicanos digo los papeles y otra cosa es ya lo una cosa el interés y otra cosa es los sentimientos entonces rafaela que le ha parecido el sabor y la plaga lo máximo lo máximo desde hace cuánto mira los vídeos hace como tres años más o menos no tanto dígale pero ni modo hay que aceptar la propia parte de la plaga va ni modo no es verdad lo que le podemos decir de que una disculpa porque ahora en la tarde bueno desde que no pudimos estar con ellos porque estuvimos trabajando y huelemos a cabrón pero aseguramos a tener una bonita aventura nos vamos a hacer un juego muy divertido también luego nos vamos para el río vamos a hacer una comida esperamos que se la pasen bien por acá con nosotros ahora mañana y no sé cuánto después que no quería quedarse no son bienvenidos los días que gusten quedarse por acá así que para los útiles que se prepara en la quesadilla que dice que sí pero pero estamos hablando de que sabía sabores de la serba por eso estoy hablando de que sabía sabores de otras cosas guanaca salvadoreña sí sí es cierto qué pasa que los mexicanos ya están como yo cómo es sólo porque tenemos un mexicano no creemos mexicanas ya ahhh y como ella dijo usted estuvo enamorado disculpame querida pero yo no me siento mexicana si tú te crees mexicana porque has ido pues no 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 he ido nomás yo no boto mi sangre salvadoreña yo tampoco yo no boto mi sangre salvadoreña yo tampoco los tiempos tiempos salvadoreña ¿por qué se lo puede sacar? jajaja jajaja ok ya el seco pelandolo ahí primero, el seco pelandolo ahí fíjame primero, el seco pelandolo ahí jajaja jaja jajaja es cierto va que se ocupan tres libras de tomate tres guanaca es cierto ok es cierto Lleva queso, lleva pollo y una tortilla de harina y se pone al comal y están bien ricas. La puedes hacer con carne, con chorizo, con cerdo, con lo que sea. Con frijoles, mixtas. Así que ya sabes, va a seco. Ya sé, hermano. ¿Qué sabía, papá? El tomate es para el colorcito. Así es, me van a quedar. Un chef. Bueno, entonces, bienvenido José y Rafaela. Y bueno, como decía, esto nomás es un aviso de que viene algo muy divertido. Bueno, muchas cosas divertidas en el 4K porque seguimos con el cambio. Y el cambio significa renovarnos y hacerlo reír mucho más de lo que antes lo hacíamos reír. Así es, de que esto se va a poner bueno. Bueno, el juego que se viene va a estar muy divertido. Lo que vayamos a hacer arriba va a ser muy divertido. Y sobre todo, el reto de los inútiles va a estar mucho más divertido. Así que pendiente porque esto va a estar buenísimo. Por favor, cerremos con barranca, por favor.